Guatevisión presenta. Hola amigos, bienvenidos a Menú para todos. Hoy empezamos a cocinar con un pan pita, que le vamos a poner una mezcla de tomate con aceitunas rellenas de anchovas. Y en nuestro plato fuerte chef, un platillo totalmente, bueno, ¿qué te digo? Completísimo, un espagueti con vegetales y pollo adobado al curry. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a cocinar? Bueno, amigos, ya estamos aquí listos. Primer segmento en Menú para Todos y vamos a empezar el día con un dulcecito pero muy rico. Un pan pita con queso fundido y encima le vamos a poner un topping de aceitunas rellenas de anchovas con tomate. Y también tengo que empezar por saludar a George. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido chef. Aquí estamos listos ya para iniciar a preparar estos deliciosos platillos. ¿Qué tal estuvo tu mañana hoy? Estuvo muy bien, me cansé bastante, ¿para qué? Para poder degustar y esperar este momento y comer riquísimo. Bueno, pues entonces empecemos por leer ingredientes. Con mucho gusto, chef. Para este pan pita con queso, mozzarella y aceitunas, los ingredientes son dos piezas de pan pita. Además, una taza de queso mozzarella, un tomate, un cuarto de cebolla morada, tres cucharadas de aceitunas verdes, dos cucharadas de perejil y por último, sal, pimienta y aceite de oliva al gusto. Bueno, yo ya me adelanté, ya tengo en el horno el pan tostadito con el queso fundido encima y lo único que vamos a hacer ahora es hacer el topping que va a consistir en, vamos a picar el tomate. Nuevamente, chef, pocos ingredientes, pero ya sabemos que el resultado final será delicioso. Muy buena elección. Lo que siempre buscamos es eso, sí, que sean pocos ingredientes, que no nos saturen mucho los sabores en boca, pero que cuando los combinemos todo quede perfecto, ven. Ahí estamos, ven. Y que, es que realmente podemos hacer tantos picaditos para ponerle estos panitos, George, que no terminaríamos. Es impresionante lo versátil que se pueden convertir y ese ayuda que nos pueden brindar, porque si no tenemos mucho tiempo, esto nos puede sacar de apuros. Acabamos de ver un chorrito caer dentro de tu tomate picado, solo para aclarar, era el... Agua de las aceitunas. El agua de las aceitunas, que sin duda alguna le va a dar un sabor espectacular. Por supuesto, eso es lo que estábamos buscando, darle ese saborcito. Además hablábamos del corte del tomate shell, y bueno, sí hay mucha variedad, pero hemos visto, seguramente tú utilizas este, porque es más manejable, ¿no? Asumo que es manejable al cocinar y también al consumirlo, ¿no? Para evitar que se nos agrame por Super fácil. O sea, si dejamos, por ejemplo, podemos dejar rodajas, pero como está crudo, va a ser a veces un poquito complicado cortarlo cuando lo estemos mordiendo. Si lo estamos comiendo en contenedor, no pasa absolutamente nada, pero lo ideal es de estos platos es poder compartir. Y además la posibilidad de fusión de sabores es mucho mejor. Muchísimo más fácil. Bueno, vamos a cortar plumas, ¿ok? Y después cebollita picada, perejil. Ahí estamos, ¿eh? Y ahora vamos por... Vean, hoy lo que hice fue, lo dejé un poquito más de tiempo, así se tostaban, ¿sí? Los días anteriores no lo había dejado tostar, y hoy sí, vean eso. Fácil, ¿no, George? Muy fácil, chef, y me gusta que incorpores sabores, ¿sabes? Te voy a hacer el comentario porque de pronto en casa acostumbramos o no acostumbramos a los niños a comer sabores tan deliciosos como las aceitunas. Preferimos quitarlas porque posiblemente al niño no le va a gustar. Sin embargo, en este caso, lo mezclamos, comen las aceitunas. De una vez, todo. Y, bueno, se empiezan a acostumbrar a este mundo de sabores, ¿no? Es que eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros somos los que convertimos, nosotros los adultos son los que convertimos en llenos de cosas para comer, en melindrosos a los niños, ¿sí? Por tratar de que coman cualquier cosa, si no les gusta, se les hace una pasta con solo salsa de tomate, hay que darles de todo. Yo soy, no solo porque me dedico a la cocina, soy fiel creyente de eso. Lo practico en casa con mi hijo, mi hijo come alcaparras, come, aceitunas, come, todo. ¿Por qué? Porque nosotros lo dejamos que experimente, dejamos que pruebe con todo. Y es triste cuando llega a un restaurante, chef, y van a hacer su orden y dicen, solo que no le ponga esto, y no le ponga lo otro, y no le ponga aquí, y no le ponga... Es triste, como decís, es triste, pero lo mejor es enseñarles a comer... Desde ya. Desde ya. Para que sea al contrario, que le pongan esto, que le pongan lo otro, y que le pongan... es que así debe ser. Si no estamos privándolos de comer cosas que tal vez sí les gusten, sí, y lo estamos privando a que experimenten, pero la cocina es eso, pura experimentación. Bueno, si se dan cuenta aquí, lo único que hacemos es ponemos un poquito... Un poquito de el picado encima. Por cierto, chef, te cuento, mientras tanto, alguien que seguramente quiere compartir con nosotros la cocina y que lo hace desde casa, chef. Lo hacen desde Villanueva, el amigo Jorge Mario Gómez Arrasola, nos sintoniza en Villacanales, te cuento. Bueno, pues saludos hasta allá, casi que la hermana república de Villanueva, ¿no? Con el tráfico se hacen cualquier cantidad de... Saludos hasta allá, espero que estén disfrutando el programa y que estén haciendo las recetas que hacemos por acá. Bueno, y ahí está, vean. Fácil, rápido y muy, muy ricas, podemos cambiar las aceitunas rellenas cuando a ustedes no les gusta, hay cualquier cantidad de opciones en el mercado de queso azul, de chile pimiento, de nada más sin hueso, también están las aceitunas negras, así que opciones hay para que ustedes la conviertan en su receta. Ya ven, un plato para compartir, ya que estamos en la época de compartir. Gracias por hacer que la Navidad brille. Gracias por preparar la magia de una noche. Gracias por hacer inolvidable la Navidad. Gracias por mantener la magia. Esta temporada agradece muchas veces más con el sabor original y sin azúcar de Coca-Cola. Coca-Cola siente el sabor. Bueno pues George, nos vamos al corte comercial, ¿te parece? Nos vamos al corte chef y nos preparamos entonces para el plato fuerte, un espagueti con vegetales y pollo adobado al curry. No se lo pierda.